El verdadero Antonio López de Santa Ana que pocos conocen. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video de Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre el que es conocido por todos como el mayor traidor de la historia de México, Antonio López de Santa Ana. Del que se dicen muchas cosas pero algunas completamente falsas con la finalidad de convertirlo en el villano favorito con quien desquitarnos. La finalidad de este video no es defenderlo ni ocultar su lado corrupto y abusivo. Simplemente mostrarte el verdadero Antonio López de Santa Ana sin sesgos ideológicos y comparando distintas fuentes bibliográficas para tener una radiografía de cuerpo entero de este enigmático personaje. Pero antes de hablarte de este famoso traidor vendepatrias tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Sin más rodeos pasamos al contenido del video donde hablaremos de las cosas buenas que hizo y nadie le reconoce. Desmentiremos muchas de las mentiras que se han inventado y también hablaremos de su lado oscuro el cual lo ha convertido en el personaje más odiado de la historia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1 Un héroe de la independencia que nadie reconoce. Aunque originalmente formaba parte del ejército virreinal encargado de combatir los movimientos de los insurgentes desde su tierra natal Veracruz para la época de la consumación jugó un papel importante al unirse a Iturbide en la firma de la independencia de México. Y aunque estaba a favor de esta él junto con los militares rechazaron que el nuevo gobierno fuera oligárquico pues según ellos no se eliminarían los privilegios de los peninsulares que aún quedaban en el país. Cuando el hambre de poder terminó dominando Iturbide donde incluso disolvió al congreso para concentrar él facultades casi de rey fue Santa Ana quien jugó un papel fundamental al emitir el plan de Veracruz y poco tiempo después el plan de Casamata declarando ilegal la elección del emperador y pronunciándose a favor de los republicanos. Todos los grupos se unieron a Santa Ana excepto el clero que seguía apoyando a Iturbide quien al sentir el rechazo generalizado terminó renunciando como emperador. Y bueno no veo a todos aquellos que están en contra de Iturbide agradecerle al tío Tony Santa Ana por derrocarlo. Número 2 Gracias a López de Santa Ana Vicente Guerrero fue presidente de México. Después de correr del país a Agustín de Iturbide y darle fin al primer imperio mexicano muchos de nuestros paisas estaban completamente desconcertados sin saber qué hacer con el juguete nuevo que acababan de recibir. En este desorden se presentaron las elecciones de 1828 que fueron marcadas por la controversia entre las posturas representadas por Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Los partidarios de Gómez Pedraza se oponían a la propuesta de Guerrero de expulsar a los españoles peninsulares que quedaban en el país y por alguna razón terminó ganando las elecciones. Pero poco le duró el gusto porque apenas 11 días después de su victoria Santa Ana se rebeló exigiendo la sustitución del presidente electo por el general Vicente Guerrero inaugurando con esto el inicio de las interminables guerras civiles en el país naciente. Gracias a esto Guerrero logra convertirse en presidente de México y en agradecimiento al tío Tony le da las riendas del ejército nacional. Número 3 Los triunfos militares que lo convirtieron en héroe nacional. Contrario a lo que muchos de ustedes creen Santa Ana no era una persona odiada por los mexicanos ni era peor de malo que te termine tu novia y no poder llorar para que no se entere tu esposa. En realidad era muy querido en sus primeros mandatos y hasta lo consideraban un héroe nacional. Esto porque en 1829 una expedición española desembarcó en Tampico comandada por el brigadier Isidro Barradas con el objetivo de conquistar México. Pero fue el tío Tony Santa Ana quien los derrotó y desde ahí se le conoció como el héroe de Tampico. Además cuando vinieron los franceses a reclamar sus pasteles también fue el tío Tony quien les hizo frente en Veracruz. Y justo cuando estaban logrando su retirada llevándolos de regreso al muelle los franceses malacopas se quedaron en los barcos dispararon un cañonazo en el que resultó malherido Santa Ana de una pierna la cual perdió así como algunos dedos de la mano. Esto le dio gran popularidad lo que le permitió ocupar la presidencia de nuevo en 1839, 1841 y 1844. Número 4 Era el amigo con billete que todos quisieran tener. Si Antonio López de Santa Ana viviera en esta época seguramente sería un mi rey que va a los antros agarra la mejor mesa compra la botella más cara y está rodeado de sus amigos coleros que van a disfrutar lo que ellos jamás podrían pagar. Pues Santa Ana contaba con gran variedad de recursos para financiar sus levantamientos. Llegó a tener muchísimas tierras y haciendas incluso se dijo en su momento que llegó a ser dueño de gran parte del territorio de Veracruz y también su familia era acaudalada porque cada que alguien quería iniciar una guerrilla o un levantamiento acudían a Santa Ana para que los patrocinara y este no se hacía del rogar. Incluso llegó a vender muchas propiedades para comprar armas y pagar ejércitos. Además tenía el don del convencimiento por lo que con facilidad consiguió una infinidad de simpatizantes que encontraba dentro de las más altas esferas sociales. Además el ejército le era completamente leal. Por eso todos los grupos querían que se les uniera y sí lo hizo pues a lo largo de su extensa carrera política fue considerado incongruente por participar con partidos contrarios ya fuera con realistas, monárquicos, republicanos, unitarios, federales, liberales o conservadores. Número 5. Las grandes mentiras que nos han hecho creer de Santa Ana. A cualquier persona que le pregunten sobre este personaje seguramente lo primero que les dirá es que es un traidor que vendió más de la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos y que fue 11 veces presidente de México por lo que su ambición no tenía límite. E incluso hay quienes dicen que se dejó vencer en la guerra contra Estados Unidos porque ya tenía pactado vender los territorios al vecino del norte. Pues déjame decirte que todo esto es completamente mentira y como diría un ratero de Tepito vamos por partes. Primero, se le acusa de traidor por haber aceptado la independencia de Texas en el tratado de Velasco de 1836 cuando en realidad él estaba preso. Y de hecho en el tratado no se reconoce la independencia de Texas. Tuvo muchas discusiones con sus captores. Lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó aún sabiendo que era un presidente preso y que como tal su firma no tenía validez. Lo que acordó en ese documento fue aceptar que una comisión tejana fuera a la capital de México a proporcionar la idea de la independencia de Texas sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Se dice también que vendió la mitad del país y no fue así. El territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el tratado de Guadalupe de 1848 el cual firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña compuesto por liberales modernos que intentaban detener la guerra. Santa Ana en tanto quiso continuar la guerra yéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada al estado. Y después de este hecho a Santa Ana no le quedó otra que irse al exilio. Y sobre el hecho que se dejó vencer también es falso aunque cabe aclarar que sí era muy corrupto y aceptó muchos sobornos de comisionados estadounidenses a lo largo de su carrera política. Al igual como también lo hicieron la mayoría de los personajes históricos de la época que hoy son llamados héroes nacionales. Pero de eso a dejarse perder en batalla hay mucha diferencia pues ya con la guerra iniciada quiso volver a defender al país. Antes ya se había quedado con el dinero de los norteamericanos a quienes prometió cosas que después no cumplió. Estados Unidos lo liberó y dejó que regresara a territorio mexicano con la condición de que persuadiera a los mexicanos de ceder parte del país. Pero él hizo todo lo contrario. utilizó los fondos norteamericanos para formar un ejército en San Luis Potosí con el cual luchó por todas partes defendiendo a México. Era un hombre sumamente nacionalista y patriota que defendió al país de los españoles y los franceses. Lo que pasa es que le salieron malas cosas. Perdió la guerra y para variar fue un corrupto por lo que siempre se le recordará por lo malo. Y si acaso se le puede acusar de vendepatrias es por la venta de la mesilla en 1853. Pues la historia mezcla erróneamente la pérdida de la mitad del territorio con la venta de la mesilla. Y sobre la mentira que se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones en realidad solo fueron 6. De 1833 a 1835 en 1839 y algunos meses. De 1841 a 1843 luego de 1843 a 1844 de 1846 a 1847 y finalmente de 1853 a 1855. Esto avalado por el Instituto Nacional de Estudios Heroicos de las Revoluciones de México e historiadores como Will Fowler en su obra Santa Ana Héroe o Villano. Número 6 Santa Ana fue el único que podía poner orden en un país desordenado. Otro hecho importante del que poco se comenta es que después de perder la guerra contra Estados Unidos el propio Santa Ana se autoexilió en Colombia con la idea de retirarse por completo de la política mexicana y sus problemas. Sin embargo el hambre el descontento y las pugnas políticas hicieron caer en crisis al país una vez más provocando con ello la dimisión del presidente Mariano Arista en 1853 causada por el plan del hospicio. En ese momento el partido conservador que había sido elegido en mayor parte de los estados reclamó de nuevo el regreso de Santa Ana y le escribieron el 23 de marzo de 1853 solicitándole que volviese a tomar la presidencia a condición de que defendiese la religión católica suprimiera el federalismo organizara una nueva división territorial del país y reorganizara el ejército. Santa Ana que había demostrado hasta ese momento ser el único hombre con la suficiente fuerza para gobernar un país tan ingobernable les tomó la palabra a los conservadores y regresó a la presidencia en abril de ese mismo año. En un principio y gracias a que se supo rodear de buenos asesores el gobierno de Santa Ana fue uno de buenos resultados y el orden parecía regresar a un país que no había aprendido a ser país después de que lograra la independencia. Número 7 Los errores de Santa Ana que le costaron perder el cariño de los mexicanos Uno de los primeros errores que marcaron la carrera de Santa Ana fue cuando en 1843 Estados Unidos planteó la incorporación de Texas y ante esto Santa Ana intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública por lo que puso de pretexto la pérdida de su esposa Doña Inés García y Martínez de Buscanga para retirarse de la presidencia mientras pasaba el furor público de lo de Texas. Pero a los 40 días de el luto de su mujer Santa Ana contrajo matrimonio con la señorita Doña Dolores Tosta y Gómez escándalo que contribuyó a aumentar su desacrédito en un momento en que todavía no se olvidaba lo de Texas. Pero además de esto lo que nunca se le va a perdonar y por lo que siempre será recordado es por su último periodo como presidente y los grandes errores que cometió. Y aunque tuvo que vender la mesilla para financiar su gobierno tras encontrar un país completamente en ruinas y evitar una nueva invasión americana pero tras el deceso de Lucas Alemán su principal colaborador el gobierno de Santa Ana fue degenerando poco a poco en una corte dictatorial y cometiendo muchos errores. Se hizo llamar Alteza Serenísima y restauró la anteriormente extinta Orden de Guadalupe. Aquello despertó sospechas de la posibilidad de que la dictadura se fuese a transformar en una monarquía y como seguía existiendo una situación económica muy precaria comenzó a cobrar impuestos muy absurdos para sanear las finanzas cobrando por puertas ventanas y hasta por los perros que tuvieran. Con esto la popularidad de Santa Ana estaba por los suelos y fue derrocado con el plan de Ayutla. Sin duda su más grave error fue pegarle en donde más le duela a las personas en los bolsillos. Número 8 Los motivos políticos que lo convirtieron en el villano de la historia de México. El historiador Will Fowler que lleva más de 17 años estudiando al expresidente mexicano es muy contundente al declarar que Santa Ana se convirtió en el chivo expiatorio ideal para responsabilizarlo de todo lo que salía mal tras independizarse México de España. El perfil de traidor bien establecido comienza con la restauración liberal y a partir de Benito Juárez donde surgen historiadores como Vicente Riva Palacio o Justo Sierra que se valen de Santa Ana como una manera fácil de afrontar el trauma de la guerra perdida contra el país vecino. En este contexto Santa Ana surge como el gran malévolo de la historia. En el porfiriato también se generaron falsedades como aquella que dice que fue reelegido 11 veces cuando en realidad solo ocupó la silla presidencial en 6 ocasiones. Pero esto fue una forma de justificar las reelecciones de Díaz ya que se quiso exagerar la inestabilidad de la época de Santa Ana para poder ensalzar la supuesta paz y el progreso porfiriano. Pero incluso las mentiras vinieron del otro lado del río Bravo pues la historia tejana lo muestra como un monstruo dictador del que se revelan en 1835. Se dicen amantes de la libertad y que buscaban separarse de este país gobernado por el monstruo Santa Ana cuando en realidad estaban rebelándose para conservar sus esclavos pues al imponerse el centralismo en México en 1835 la abolición de la esclavitud que aquí se dio en 1829 tenía que extenderse por todo el país y tarde o temprano les terminaría pegando a ellos. Número 9 Terminó en el olvido Tras el plan de Ayutla terminó nuevamente exiliado y viajando por diferentes países. Durante esa vida itinerante su voz se dejó oír en México sin provocar mucho ruido. Cuando se dieron los sucesos de la segunda intervención francesa Santa Ana escribió al gobierno mexicano ofreciendo sus servicios como militar para combatir al invasor pero naturalmente fue ignorado. Durante el reinado del emperador Maximiliano I de México entusiasmado por la causa monárquica escribió también al emperador para ofrecerle sus servicios pero como era de esperarse los asesores del archiduque austriaco le aconsejaron ignorarle por lo que jamás le contestaron su carta. Cuando finalmente pudo regresar a México en 1874 ya era un veterano de 80 años que padecía cataratas y al que el pueblo mexicano ya tenía en el olvido. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video y como siempre la opinión más importante es la tuya por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál es tu opinión sobre Antonio López de Santa Ana y si tú lo consideras el más grande traidor de la historia de México por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál es tu opinión sobre Antonio López de Santa Ana y si tú lo consideras el más grande traidor de la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. La misteriosa desaparición de la cabeza de Pancho Villa Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la misteriosa desaparición de la cabeza de Pancho Villa ¿Sabías que el 6 de febrero de 1926 la tumba del Centauro del Norte fue profanada y se llevaron únicamente su cabeza? Pues en este video te hablaremos de las diferentes teorías que existen y de los verdaderos responsables de tan atroz saqueo Pero antes de hablarte de los presuntos culpables y a dónde se llevaron la cabeza de Don Pancho Don Pancho